Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión aceptando peticiones Consultas que nos llegan vía redes sociales O vía blog de Android 6 O el propio canal de Youtube de Android 6 Video Hoy os quiero traer una sensacional Cámara para Android Que vamos a poder manipular y controlar Todos los aspectos de la cámara Y una cámara que es gratuita Y que podemos encontrar De código abierto Y que podemos encontrar en el Play Store de Google Bajo el nombre de Open Camera de Mark Harmon Una aplicación que como os digo Es de código abierto, open source Y que nos permite controlar Todos los aspectos de la cámara Para una fotografía más profesional Al que le gusta experimentar con su cámara O incluso le gusta tener un mayor control De la fotografía de su Android Bien, como veis aquí Vamos a darle aquí al traductor Cámara abierta Es una aplicación de cámara Con todas las funciones Y totalmente gratuita No lleva ni anuncios integrados Ni compras integradas en la aplicación Es válida para tabletas y smartphones Y bueno Tiene opciones de autodestabilizador de imágenes Opciones para ajustar la exposición La grabación de vídeo Con todas las resoluciones disponibles Incluyendo HD, Full HD, 2K, etc. Prácticos controles remotos Temporizador con cuenta regresiva de voz opcional El modo de repetición automática Con retardo configurable Opción para tomar una foto de forma remota Para hacer ruido Optimizar la interfaz gráfica de usuario Para los usuarios zurdos o diestros Zoom con gesto multitouch Y el control de un solo toque Opción para bloquear la orientación A vertical o horizontal Elección de la carpeta de almacenamiento Desactivar o activar el sonido del disparador Superposición de una selección de redes Incluyendo reglas de los tercios Y las guías Ubicación GPS Aplicar una fecha Se puede tomar una autofoto Con la cámara frontal Lo que se conoce como una selfie Soporte para algunos micrófonos externos Wichet para tomar una fotografía directa Esto es muy interesante Soporte para Android Ape 5 Cámara 2 manual Y bueno Es una aplicación completamente libre Que no cuenta ni con audios ni nada Pero lo mejor que podemos hacer Es entrar en la aplicación Y os explico Todo lo que nos ofrece Esta sensacional cámara para Android Totalmente Una interfaz muy limpia Como veis aquí nos detenta El ángulo y la dirección En grados Ángulo 6 y pico grados Como veis si lo vemos viendo Lo detecta Desde aquí tenemos Una cómoda guía Para hacer zoom rápidamente He visto aquí Para hacer zoom rápidamente Simplemente haciendo así Que es muy cómodo Aquí tenemos el disparador Aquí tenemos para seleccionar La cámara delantera Cambiamos rápidamente con un toque Vamos a darle bien Y después tenemos opciones Como por ejemplo Aquí vemos que estamos en la opción foto Si le damos Cambia la opción video Y nos avisa Y nos avisa Que tenemos La calidad de video A Full HD Igual que si le damos A foto Nos avisa La resolución actual De la foto Aquí tenemos acceso Para el control del brillo Como veis De una manera Muy rápida Aquí tenemos opciones Para bloquear La exposición La desbloqueamos Aquí tenemos opciones Interesantes Clicando en estos tres puntitos Para controlar El flash Flash apagado Flash automático Flash encendido Le damos a flash encendido Lógicamente Se encenderá Cuando toquemos el disparador Como ocurre en todas las cámaras Pero una opción Que me gusta mucho Es tener el flash Permanentemente A modo de linterna Cuando vamos a echar una foto En un sitio Donde hay poca luz Muchas veces No es suficiente Con que el flash Se active Cuando estamos echando la foto Y esta opción De simplemente dándole aquí Tener el flash activado Ya de antes La verdad es que Muy cómoda Y va muy bien Y por defecto Lo voy a dejar en automático Vamos a entrar En los tres puntitos de nuevo Y seguimos viendo Todo lo que nos ofrece Nos ofrece Diferentes tipos de enfoque Enfoque automático Enfoque infinito Macro Si le damos aquí Sería el enfoque bloqueado Y por último Tendríamos aquí Enfoque continuo Como veis Es muy completa La interfaz de la cámara A la vez Que es muy liviana Su propia interfaz En cuanto a ajustes Es espectacular Si le damos aquí de nuevo Tenemos para seleccionar Aquí abajo la ISO ISO automática ¿Vale? Y para seleccionar modos Está en modo automático Podemos ponerlo Incandescente Fluvescente Luz de día Y nublado Sería esto Después tenemos Para poner el modo HDR automático Y el autoestabilizador Como veis Ahora lo acabo de poner En on Y si seguimos deslizando Tenemos opción Para la resolución De las fotografías Simplemente clicando Vamos a cambiar la resolución Hasta dejarla Como queramos Vamos a ponerla Vamos a ponerla La máxima Para que veáis Como va finísimo Y igualmente La resolución De vídeo Ahora mismo Está en Full HD Y lo podemos Seguir subiendo Hasta la Máxima calidad Que nos dé La cámara De nuestro Terminal Android Lógicamente No va a Superar la cámara De nuestro Android Vamos a darle aquí Y como veis Lo he pasado De Full HD Aquí lo tenemos Full HD Lo dejamos en Full HD Tenemos opciones De temporizador Tenemos opción De la modo ráfaga Activar o desactivar Aquí teníamos Modo ráfaga 2X O sea Dos velocidades Si vamos aquí Lo podríamos subir 3, 4, 5, 6 Hasta 10 O sea Máximo Y limitado Yo lo voy a dejar Apagado Ya que no lo uso Y por último La opción De mostrar Una cuadrícula Como veis Tenemos varios tipos De cuadrícula Para mostrar Según nos interese Y según Nuestros intereses Personales Yo a mi no me interesa Esto de la cuadrícula Así que lo voy a dejar Desactivado Que más tenemos Interesante Si clicamos aquí Vamos a ir directamente A la galería De las fotos Que hemos tomado Y por último Si nos vamos aquí A la ruleta O sea A la rueda dentada Vamos a ir A todas las configuraciones De la cámara Donde tenemos Opciones para bloquear La orientación De foto Video Detección de cara Control de la cámara Como el timer El temporizador Si le damos aquí Va a establecer Un temporizador Que está Desde apagado Pasando por un segundo Y hasta los 5 minutos Modo ráfaga Modo ráfaga Como he dicho antes Desde apagado Hasta un límite Pasado por 2 3 4 5 6 10 velocidades Intervalo Modo ráfaga Los mismos Desde un segundo Hasta 5 O sea Hasta 2 horas Tenemos Tenemos la interfaz De la pantalla Donde tenemos Más Ajustes Para configurar Por ejemplo Uno muy interesante Es el modo zurdo Diestro Y el tamaño De la preview Tenemos la opción De mostrar zoom Mostrar los botones De zoom Más menos O la que tenemos Marcada Que es mostrar El deslizador De zoom Que la verdad Va muy bien Después tenemos También para mostrar La memoria libre Mostrar el ángulo Mostrar el nivel Horizontal Si aplicamos aquí Se mostraría Color de subrayado Etcétera Mostrar hora Mostrar batería Mostrar la cuadrícula Un montón De opciones De configuración Después Estaban los ajustes De foto Ajustes de vídeo Y ajustes de localización Y aquí En más controles De la cámara Pues tenemos Un montón De opciones Como por ejemplo Tocar para hacer una foto Hasta en ninguno Y lo podemos poner En una pulsación Simplemente al tocar La pantalla Ya soltaría la foto O doble pulsación Pausar Después de realizar Una foto Lo podemos dar Para hacer una pausa Y se nos muestra La preview De la imagen tomada El sonido Del obturador Activar o desactivar Y sonido del timel Así como Cuenta atrás Por voz Y activamos esto Se nos activa Una cuenta atrás Mediante voz Para avisarnos Cuando va a saltar La fotografía Tenemos opciones Para el botón De volumen Tomar una foto Comenzar O detener grabación Enfoque Zoom Cambiar nivel de exposición Cambiar Autoestabilizar Cambiar volumen Del dispositivo O no hacer nada Como veis Tiene configuraciones Para casi todo El control De la sensibilidad Del audio El directorio De guardado Y Bueno Un montón Un montón De características Que esto Va a ir ya A gusto De cada uno Como os digo La última opción Que me cabe resaltar Es si hemos tocado Muchos ajustes Y queremos volver A la configuración inicial Simplemente vamos a Clicar aquí En resetear ajustes Iba a quedar la cámara Como si lo hubiésemos Recién descargado Del pre-store De Google Y Bueno Lo dicho Es una cámara Que la verdad Funciona muy bien Es muy rápida En su enfoque En su Bueno Lógicamente No va a superar La calidad De la cámara Es la que tenemos En nuestra Android Nos la da la lente Nos la da el hardware Instalado Pero Si queremos tener Mayor configuración De lo que hace Nuestra cámara Sin duda Esta aplicación Open Camera Es una de las mejores Que tenemos Vamos a hacer la foto Ya la tenemos hecha Vamos a hacerlo así Con zoom Enfoca Y tomar la foto Vamos a hacerla de nuevo Vamos a bajar el zoom Aquí hacemos el enfoque Y tomamos la foto Aquí en el Samsung Galaxy S6 Edge Blue La verdad es que Tarda demasiado Tarda bastante la cámara En tomar la foto Pero esto Solo sucede En este teléfono Porque Cuando se le va la olla Pues tiene un lag Increíble Esto es de Samsung El teléfono Va funcionando Bastante bien Pero que pasa Que cuando Se le va la olla O estamos cargados De aplicaciones En segundo plano Pues empieza a hacer Unos lags Que nadie diría Que este teléfono Tiene 4 GB de RAM Pero ya os digo Que lo he probado En teléfonos De origen chino Teléfonos Con mucho menos recursos Que este Samsung Y esta cámara Es una de las mejores opciones Ya os digo Si queréis tomar El control total De vuestra cámara Android Sin duda alguna Una de las mejores opciones Que tenéis Es Open Camera Disponible de manera Totalmente gratuita En el Play Store De Google